¡Hola! En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer aquí una terminación sobre un borde de espigas. Y para ello voy a utilizar el mismo hilo de algodón con el que he tejido esta blusa en dos agujas, una aguja de crochet del número 00 y esta aguja de crochet 4,5. Y antes de comenzar a tejer te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que te avise cuando subo un video a Youtube, que comentes comentarios y además te cuento que en la caja de información debajo del video vas a encontrar muchos más tutoriales que te pueden llegar a interesar. Vamos a comenzar a tejer. Comenzamos tomando aquí la hebra y el crochet más fin, porque estas cadenitas abajo de la sisa están ajustadas. Luego usaremos el crochet más grueso para ir tomando esta línea de cadenas en el borde del lado de adentro. Y comenzamos aquí. Tomamos la hebra así, pasamos y con las dos hebras vamos a hacer la primera cadenita y la segunda con una sola. En la segunda cadenita que tenemos en este lugar vamos a entrar y tejemos la media vareta flojita. Así. Dejamos este crochet y tomamos este que es del número 4,5, en el medio, hacemos una cadenita y aquí vamos a entrar para tejer media vareta y cadenita. Tomamos una lazada, dejamos esta cadenita sin tejer y vamos a la siguiente y hacemos una media vareta y una cadenita. Tejamos una y en la siguiente tejemos media vareta y cadenita. En este lugar fíjense que esta es chiquita porque hicimos aquí la transición entre el blanco y el celeste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 꾸 measures o seguidore Imposionalmente. Gracias. 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 la propaganda es Miguelonalmente mirrors aửし Будanuse o Estados Unidos No emparece. Vamos a hacer así o bien, les voy a mostrar aquí, tenemos esta última cadenita y la abrimos y vamos por detrás de esta primer cadenita que hemos tejido aquí arriba, pasamos el punto así, ajustamos y cerramos con una cadenita del lado de adentro y aquí ya podemos cortar y esta es una idea para hacer una terminación, en este caso con un borde en espiga. Y si prefieren, si les gusta, les puedo dar otra idea a partir de aquí. En la segunda vuelta terminamos con una cadenita y entramos aquí arriba, pasamos la hebra con un punto corrido o punto pasado y ahora vamos a tejer así, una cadenita y nos vamos a este lugar aquí y hacemos un medio punto, tres cadenitas al aire y en esta primer cadenita entramos y tejemos un medio punto ahí arriba, vamos a entrar aquí, en este arito tejemos medio punto, cadenita, medio punto y aquí tres cadenitas al aire y el medio punto en la primer cadenita y en el aro siguiente medio punto así vamos a dar toda la vuelta. Obviamente que esta puntilla la pueden aplicar a cualquier tipo de tejidos. y aquí al final vamos a hacer las tres cadenitas, el medio punto aquí arriba y simplemente vamos a bajar y entramos aquí antes de este medio punto ahí en ese lugar, pero lo voy a hacer así, tiramos el punto, entramos la aguja desde el lado de adentro, así, tomamos este puntito, lo tomamos así y lo pasamos. y aquí si hacemos una cadenita y ya podemos cerrar. Y así nos ha quedado nuestra puntilla, obviamente que ustedes verán si les gusta, sobre todo para terminaciones de tejidos, de tejidos para niños, en realidad donde lo quieran aplicar queda muy muy bonito. Bueno, espero que les guste, que sigan tejiendo y nos vemos por aquí. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.